Bueno, ya estamos en el penúltimo shot aquí, en el penúltimo shot, estamos aquí Venimos llegando aquí a Casa Frida, una vinícola super cool, donde vamos a hacer el shoot de Boop La campaña de verano va a estar super cool, buen clima, buena compañía, buen espacio Llegamos con vida Vamos a empezar con el primer look, aquí en este pasillo que está super cool, se lo voy a mostrar Yo ya terminé de grabar el primer outfit, vamos a buscar el segundo spot para seguir con el segundo look Y seguir con esto, afortunadamente ahorita está un poco en los lados, así que eso nos está ayudando un poquito con la luz y con las sombras Pero de repente se puede despejar, hay pocas nubes, pero hasta ahorita todo se ha funcionado muy bien Ok amigos, esta es una de mis zonas favoritos de este lugar, y es la zona del Airbnb Y les quiero mostrar la entrada, chequen, está super espectacular Y la modelo ya se puso su segundo outfit Ahorita estamos aprovechando aquí que ese techo está construido de puras ramas Entonces cuando cae el sol, crea una sombra super curada en el piso Y también en video se puede apreciar un poquito más cuando la modelo está en movimiento Como esas sombras de estos palitos hacen como un efecto bien curada sobre su piel y sobre el atuendo Se me olvidó comentarles, o bueno para los que no saben, yo hago contenido para este lugar que se llama Casa Frida Que es una vinícola y es un Airbnb y tiene su restaurante campestre Y aquí básicamente puedes venir a probar vinos, tequilas, cervezas y unas dotanas super deliciosas En la parte de arriba de este lugar, vienen también una terraza que es para venir a bailar A tomar unas bebidas preparadas, hay DJs en vivo, se ponen super curada Y pues también hago contenido para esta marca de ropa Entonces creo que fue una muy buena combinación Creo que es un lugar perfecto para hacer este shoot aquí Bueno ahora vamos a hacer el shoot del tercer look aquí dentro del Airbnb Y vamos a aprovechar los sillones con un forro tipo velvet Piso que está super, con unos patrones bien chilos Y su outfit creo que le queda perfecto para este escenario de interior Ya llegamos a lo que es la terraza Si pueden ver el patrón del piso es igual que el del Airbnb Le da un toque super cool Y creo que aquí va a ser el siguiente shoot Ahorita les voy a mostrar el look de Miranda Para que vean como va a combinar con este espacio Y ese es el nuevo look ¿Está cool? Hola yo soy Yeneth, bienvenidos a mi canal Lo que no sabes es que yo puedo editar este video de la poquita Pero gracias por echarle ganas Bueno ya estamos en el penúltimo shot aquí En el penúltimo shot Estamos aquí Ya estamos en el penúltimo look Y es un vestidito amarillo que queda muy bien con esas paredes Con un azul super vibrante Se va a presentar a Neth porque quiere decir No, no es cierto, ya me dio pena y nadie lo está viendo De hecho a lo mejor ni alcanza a tomártela Sí, por eso ¿Dónde te ves? ¿Dónde te ves? Chéntalo, chéntalo Sí Hola No, no es cierto, lo cortas así ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a este canal Tienes que actuar, tienes que actuar Les voy a mostrar un poquito de este lugar Para que vean los elementos con los que vamos a trabajar alrededor de este YouTube Buen intento Está bonito el vestido Y este es el último look Ya estamos con el último look En el último spot Y está super cool este lugar Oye, y cuando dijiste el video ¿Pierre salió alguien de aquí? Pero no estaba esa la mano Sí, sí, yo Oh, que se antoja Dale un traguito ahí al agua Está todo eso cuando había de estos ahí Y llegaban vacas hasta la comida ¡Oh, que se antoja! Amigos, hemos terminado por el día de hoy, estuvo super cool, nos vemos mañana.